Tu amor es un periódico de ayer Tu amor es un periódico de ayer Fue titular que alcanzó página entera Por eso ya te conocen donde quiera Tu nombre ha sido un recorte que guardé Y en el álbum del olvido lo pegué Tu amor es un periódico de ayer Que nadie más procura ya leer El comentario que nació en la madrugada Y fuimos ambos la noticia propagada Y en la tarde materia olvidada Tu amor es un periódico de ayer Y para qué leer un periódico de ayer Oye noticias que todos saben Ya yo no quiero leer Y para qué leer un periódico de ayer Tu no serviste pa' nada mami Y al zapa con yo te eche Y para qué leer un periódico de ayer Echa camina, apártate de mi vera Apártate de mi lado Y para qué leer un periódico de ayer Tú eres el diario, la prensa Radio Vemba, Radio Vemba ¡Sacuda doble fea! Y para qué leer un periódico de ayer Y para qué leer un periódico de ayer Y para qué leer un periódico de ayer Para qué voy a leer la historia de un amor que no puedo ni creer Y para qué leer un periódico de ayer Te quise, te tuve, te mantuve Pero ya no te quiero Y para qué leer un periódico de ayer A tu casa yo no voy, Polito Dame tú pa' la chaveta, la chaveta Y para qué leer un periódico de ayer En el álbum de mi vida En una página escondida Allí te encontré ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya no te quiero ni ver ¿Y para qué lees un periódico de ayer? ¿Qué te pasa? Estás llorando Tienes alma de papel ¿Y para qué lees un periódico de ayer? Y como el papel aguanta todo Así mismo te traje ¿Y para qué lees un periódico de ayer? Analízate tu historia Y así podrá comprender Tu amor es periódico de ayer No es de la importancia Lo quiero si ya pasé una nueva página Y todo fue el fao Y ya yo he pagado Con las lágrimas que derrama Sol ya Tu amor es periódico de ayer No es de la importancia Lo quiero si ya pasé una nueva página Y tuyo fue el fao Y ya yo he pagado Con las lágrimas que derrama Sol ya Me siento incómodo No creas que me siento bien Sabiendo que tú y yo Entregamos todo Jurándonos amor Mas yo no pensé No sabía que sería de mi vida Sin ti Lo que me va a casar Yo no contigo Yo no confié en ti Tu amor es periódico de ayer No es de la importancia Lo quiero si ya pasé una nueva página Y tuyo fue el fao Y ya yo he pagado Con las lágrimas que derrama Sol ya Tu amor es periódico de ayer No es de la importancia Lo quiero si ya pasé una nueva página Y tuyo fue el fao Y ya yo he pagado Con las lágrimas que derrama Sol ya Ella vino a saber de mi vida Porque sabe que sufro Y que mi alma es de herida De momento la noche cayó en mi ventana Y nos fuimos dejando llevar Por las ganas Ella vino porque estoy sin ti 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 Y que mi alma es que no es siempre Entonces… rail Sir ¡Gracias!